¡Adelante! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a San Grato, soy Cris Panda. Estamos aquí en el Estudio Planeta 2013, sembrarte como siempre promoviendo todo lo que es el arte, la cultura, la educación. Y hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado que viene desde lejos, mexicano, pero viene desde lejos, que viene a compartirlos todas sus enseñanzas, sobre todo cómo estar mucho mejor en cuanto a informes de cómo mover a nuestros adolescentes para algo mejor desde niños, más bien adolescentes. Así que bienvenida, está aquí con nosotros. Vamos a echarnos así completito la anuncia. Mario Moreno, presidente de Moorship College Coaching. Correcto. Sí, señor. Bienvenido, Mario. Gracias. Un placer estar en la Ciudad de México. Un placer y un honor estar en tu programa, Cris. Qué padre que estás aquí con nosotros. Tenemos, hemos tenido aquí en los programas coaches y todo esto, todo este tema de coaching y demás, pero nunca hemos tenido a alguien que esté aquí, se va para allá, se prepara allá y luego nos va a informar cómo irnos moviendo hacia allá y cómo es la dinámica. Así que estoy muy honrada y muy contenta de que estés aquí con nosotros. Gracias, Mario. Te agradezco muchísimo. Y bueno, nosotros somos originarios de Nuevo Laredo, pero nos preparamos en Monterrey, estuvimos en Monterrey la mayoría del tiempo. Tenemos 19 años en la ciudad de Chicago y desde Chicago creamos lo que se llama Moorship College Coaching debido a la necesidad que existe de la mayoría de nuestros estudiantes latinos que están en Estados Unidos sin una preparación importante para poder acceder a la mejor educación superior. Nos dimos cuenta con el tiempo que los estaban guiando por un camino que no necesariamente era el mejor y nosotros nos abocamos entonces a tomar a esta población y tratar de ayudarles y enseñarles el camino adecuado para llegar a una universidad que finalmente les va a dar una manera de vivir de una forma mucho más decente de lo que se puede hacer. Evolucionamos de una manera impresionante porque no pensábamos que iba a ser así. Te cuento rápidamente que nosotros empezamos porque nuestros hijos, que son Mario Alberto y Andrea, llegaron de 8 y 6 años a Estados Unidos y yo soy un profesional de la educación, tengo 30 años de la educación, trabajé para el TEC de Monterrey 10 años, fui director de la carrera en el TEC de Monterrey, Campos Monterrey, de ahí me fui a estudiar un doctorado y con toda esta educación me di cuenta cuando mis hijos van a high school, que es el equivalente a preparatoria, que no sabía cómo llevarlos a la universidad. ¿Cómo? Entonces me preparé, voy con las personas educadas para esto que son los consejeros de los high schools y me di cuenta que tampoco ellos saben con precisión qué es lo que se tiene que hacer. Imagínate entonces cómo esta bola de nieve se va convirtiendo en algo muy grande porque la gente que no tiene educación o nuestra población que se mueve hacia Estados Unidos, que se cambia para allá, sin el idioma 100%, sin el conocimiento del sistema educativo, entonces se van por caminos que no necesariamente son los mejores. O sea que tuviste que aprender esto por necesidad primero que nada, informarte y después compartir tu conocimiento con los demás. Así es, yo tenía mi carrera en el TEC de Monterrey, tenía una maestría en el TEC de Monterrey, una maestría en Estados Unidos, casi un doctorado por terminar y no sabía cómo llevar a mis hijos a la universidad. Entonces en ese proceso es cuando yo me doy cuenta que necesitamos algo que no se llame ni consejería ni tutoría, que se llame coacheo. Y nosotros hacemos lo que exactamente hace un coach, que es, tú vas con una persona que te enseña algo y esa persona te va a decir, haz esto, esto y esto, pero el que ejecuta eres tú. La tutoría, la consejería son instructivos por naturaleza y tienen además la desventaja de no cambiar tus hábitos con el tiempo. Son rápidos, automáticos, es decir, me duele la garganta, tómate esta pastilla y se acabó. Entonces el cocheo no, el cocheo trata de utilizar el método socrático, pregunta-respuesta, es una avenida de dos vías y encontramos qué es lo que tú necesitas y cómo te vamos a dosificar tu preparación para llegar a donde tienes que llegar. Mario Precioso, tengo una pregunta. Toda la gente puede irse para allá, porque luego mucha gente dice, yo me quiero ir para allá, es mi sueño y todo esto, pero a lo mejor no son las mejores condiciones para todo. También se pueden asesorar contigo para ver qué cualidades o qué cosas específicas se necesitan, porque a lo mejor también se requiere mucho carácter de estar ahí. Entonces, ¿todo esta parte de la entrevista, si eres candidato o no, todo esto lo podemos ver directamente contigo también? Sí, 100%. Nosotros estamos dispuestos, de hecho, en ocasiones servimos como psicólogos sin serlo, o sea, no quiero yo parecer que soy un psicólogo ni mucho menos, pero sí entendemos tu situación y de acuerdo a tu situación te guiamos de la mejor manera. Entonces, definitivamente que estamos abiertos para todas las posibilidades. No siempre la solución es irte, pero cuando tú tienes la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Me quiero, quiero intentarlo. Definitivamente que necesitas encontrar el camino para hacerlo, y el camino para hacerlo no está pavimentado ni abierto. Necesitas entenderlo, necesitas administrarlo y necesitas saber cuál es la puerta por la que te vas a ir. Claro, y llegar preparados, porque me imagino que es un cambio de cultura, cambio de educación, papeleo, todo lo que se necesite, llegar como con el camino libre. Y bueno, qué mejor que ustedes asesoren de expertos como tú, que eso me encanta. Te tenemos aquí en México, cuéntanos qué estás haciendo aquí en México con nosotros. Aquí en México venimos por una invitación de Mariana Rendón, quien es actualmente nuestra representante en la Ciudad de México. Nos conocimos casualmente en la ciudad de Woodland, Texas, donde yo tengo un grupo de estudiantes a los que le damos servicios, y Mariana, siendo ella una educadora profesional, se interesó mucho por el tema, y ahora que está en México, me llama y me dice, bueno, ¿por qué no vamos para México? Y siendo mexicano, qué mejor que venirme para acá y ayudar a la gente que necesita o que tiene el deseo para llegar. Lo más triste del caso, Cris, en muchas ocasiones, y nos ha pasado en estos días en la Ciudad de México, es que se acerque a ti una familia y te diga, mi hijo ya está en el último año de preparatoria, quiero que vaya a Harvard. Nosotros decimos en nuestro proceso que un estudiante entra a la universidad en noveno grado. Si es lo que te decía, que quiero que vaya mi hijo ya el próximo año, y me dices, ya va tarde. Entonces, ¿por qué decimos que en noveno grado? Porque las universidades en Estados Unidos te van a pedir qué hiciste los últimos cuatro años de tu vida. De verdad. No les interesa estrictamente hablando... Igual que aquí, ¿verdad? Igual, igualito que aquí. No les interesa qué hiciste de ocho hacia abajo, entonces, prácticamente la planeación de tu estudiante debe empezar en noveno grado. Y la planeación es planeación académica, planeación extracurricular, deportiva, etcétera, hasta servicio a la comunidad, porque las universidades en Estados Unidos están buscando lo que ellos llaman well-rounded individuals, estudiantes que están integrales, que saben mucho de lo que hacen y que son exitosos en lo que hacen. Entonces, un estudiante que empieza a brincar de deporte, deporte 9, 10, 11, 12, no necesariamente es un buen candidato para la universidad en Estados Unidos, dado que ellos buscan consistencia. ¿Qué hiciste? Yo soy deporte. Puedo haber tomado cinco deportes, pero soy especialista en soccer, en fútbol, y en ese fútbol empecé en el equipo básico, me fui al equipo de arriba y luego ya soy el capitán del equipo. Hay una consistencia y hay una trayectoria que es muy importante para las universidades en Estados Unidos. Hay cinco factores que nosotros tomamos en cuenta para decir que un estudiante está bien formado para ir a una universidad. Tres son académicos y dos son no académicos. Los no académicos siempre sirven como un apoyo importante a los académicos, lo cual implica que si el académico no es fuerte, estos son prácticamente irrelevantes hasta cierto punto para entrar a una universidad de prestigio. Entonces, tienes tu promedio académico, tus estudiantes siempre tienen que atender al mejor promedio académico y a la mejor oferta académica que existe en su escuela. Su examen estandarizado, que ese es un tema sumamente importante en México, no hay mucha gente que ha sido expuesta a los exámenes estandarizados, que son los exámenes de admisión en Estados Unidos y qué tan fuerte eres tú escribiendo en inglés, comunicando tus ideas y moviendo a tu público cuando te comunicas. Esos tres factores son sumamente importantes. Y luego tenemos lo que es el liderazgo, cómo te preparaste dentro de tu high school, a qué te dedicaste, qué hiciste, qué mostraste dentro de tu, qué clubs perteneces, si tú integraste un nuevo club o desarrollaste proyectos. Y el último prácticamente es qué cambio tú tuviste en tu comunidad. O sea, qué hiciste tú, qué hiciste tú para mejorar tu comunidad. Esos cinco factores los estamos muy en cuenta y los vamos monitoreando el proceso. Y tenemos dos grupos, los de 9 y 10 y los de 11 y 12, el grupo de planeación 9 y 10, que es planear tu academia y extracurricular esos dos años, y el grupo de ejecución 11 y 12, que son los estudiantes que ya están en segundo y tercero de preparatoria, que necesitan ya poner las manos a la obra. Ok. Oye, Mario, cuéntame un poquito, ¿desde dónde empieza este coaching y dónde termina? ¿Dónde me lo sueltas? ¿Desde dónde tomas a la gente y dónde la sueltas? Eso me gustaría como... Es una excelente pregunta, creo que es básica, ¿no? Nosotros tomamos un estudiante y casi siempre lo tomamos en 9, pero tenemos estudiantes que entran con nosotros en 10, en 11 o en 12. O sea, en México es tercero de secundaria, primero de prepa, segundo de prepa y tercero de prepa. En México puedes agarrarlos hasta de 19. Así es. Bueno, tenemos la opción de maestría, siempre tenemos la opción de la gente que va a maestría. Pero los tomamos, en el punto que los tomemos, vamos a suponer que yo tomo a tu hijo en segundo o tercero de preparatoria, ¿sí? En el punto que lo tomemos yo no lo puedo soltar hasta que el estudiante está en una universidad, admitido en una universidad. Jamás lo voy a soltar y lo voy a dejar solo en ese proceso. Y en ese proceso ellos tienen acceso a nuestros servicios prácticamente todo el tiempo. ¿Esos servicios trabajan la parte física, mental, emocional, todo? Trabajamos prácticamente la parte académica y extracurricular. No trabajamos la parte emocional, no trabajamos... Pero al final va de la mano, como su seguridad central, pues órale. 100%. Al final un coche es como... Cuando estamos con el... Ayer tuvimos un cocheo en el club deportivo donde vamos a estar esta tarde. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, el Club Irlandés de Raqueta. Ok. El Club Irlandés de Raqueta en Wixi-Lucan o... Wixi-Lucan. Wixi-Lucan, ok. Vamos a poner la dirección. A las seis de la tarde vamos a estar por ahí hoy. Pero tuvimos una sesión y duró tres horas y éramos nada más Mariana, la mamá del estudiante y sus dos hijos. Y conforme avanzamos, era... ¿Veías todos los factores que tú mencionas? Sí, nos metimos en el aspecto emocional. Es aunque no quieras, ¿no? Nos metimos en el aspecto físico, que es lo que se necesita para llegar a... porque una de ellas era portera con pumas y quería ver si podía eso, usarlo como bandera para esto. Y nos metimos en el aspecto académico 100%. Entonces, sí, tiene razón. Tiene razón. Somos un servicio integral. Pero sí quiero ser bien enfático, que no somos profesionales, psicológicos, ni mucho menos. Pero sí hemos trabajado este proceso por... Y si no, también detectar algo y canalizarlo también donde tenga... Invariablemente canalizamos a gente que quiere utilizar servicios particulares con profesionales de edad. Súper. 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 Ahora, ¿qué pasa Mario? Te tenemos ahora aquí, pero ¿qué pasa cuando tú te vas? ¿Qué hacemos? Es una excelente pregunta, pues ni modo, se fregaron. ¡Dios! Así que aprovechen este tiempo para ir. Independientemente. Podemos tener sesiones contigo vía Skype. Podemos tener enlaces, podemos tenerte cerquita para poder tener este tipo de servicio también desde aquí. Definitivamente que Mariana existe aquí como una representante de Wordset College Coaching, pero yo tengo muchas sesiones vía Skype, vía Instagram, Facebook, todas las redes sociales. Tenemos un canal de YouTube y tenemos todo lo que es el website, el moresep.com. Entonces, tenemos todos los accesos para poder nosotros dar servicio a la gente como lo necesita. Nosotros tenemos estudiantes desde Suiza, con los que trabajamos, en Honduras, en Venezuela, en México, en todos lados y en Estados Unidos, no se diga. Pero prácticamente tenemos acceso a nuestros servicios vía cualquier método electrónico que existe, que ahora prácticamente ya no hay distancias. Mañana me voy a Chicago y nos podemos comunicar mañana mismo de Chicago y hacer un Skype como si te hubiéramos presentes. ¿Verdad? Aunque está más bonito tenerlo de cerca. Es adorable, tiene una energía espectacular. Gracias. Y un carácter lindísimo. Mario, me gustaría un poquito que nos cuentes también. Entendemos que en México tenemos grandes universidades, digo, no puedo echar el guayabazo, pero hay varias que son muy, muy buenas. Excelentes. Pero, ¿por qué recomendarías que la gente también se diera la oportunidad de salir del país? Es una excelente pregunta. Yo pienso que todo mundo debe tener la oportunidad de ver el mundo exterior. Es muy agradable estar en tu zona de confort. Y estar en tu zona de confort siempre es una situación muy delicada, desde mi punto de vista. Nosotros nos fuimos de Monterrey hace 19 años y nos íbamos temblando. Llevábamos dos niños, dos bebés, mi esposa y yo. Íbamos temblando en el camino porque aparte no dominas la cultura para nada. El idioma, por más que lo hables, no lo dominas. Y no sabes qué es lo que te va a esperar. Entonces, en ese proceso de irte de un lugar a otro, aunque sea de la Ciudad de México a Monterrey o de Monterrey a Guadalajara, salirte de tu zona de confort te da una visión que jamás vas a tener en tu zona en particular. Es sumamente importante, desde mi punto de vista, salirte de tu país para vivir una cultura distinta. Para vivir, yo no hablo del idioma necesariamente, para vivir esa cuestión integral. Te hace una persona muchísimo más completa. Y mucho más en los chavos, tú que ves que salen de aquí, perdón, y que salen, van y regresan, ¿qué cambios has visto tú en los chavos? Porque eso es bien interesante. Llegan, yo creo que aparte por parte de la cultura y también a veces cuando somos mamás un poquito aprensivos y papás aprensivos, esta parte de seguridad, cómo se demuestran ellos, ¿verdad? Sí. Yo pienso que una persona que salió, se mantuvo y fue exitoso en su ámbito nuevo, llega con muchas tablas, como decimos aquí, para poderse comer este ambiente. Y aparte para aportar a esta comunidad algo nuevo que probablemente no exista. Entonces traes una visión distinta, traes una mentalidad distinta. No es que te quieras creer superior, ni mucho menos, es que simplemente viste algo que la demás gente no ha visto o no se ha dado la oportunidad o no ha podido por diversas circunstancias. Con respecto a no ha podido, por ejemplo, es costosísimo hacer una decisión de este tipo. Si tú te vas, en lugar de estar en la Iberoamericana o estar en el TEC de Monterrey o estar en cualquiera de estas universidades que son magníficas, yo soy producto. La UNAM, el Politécnico. Si yo soy un producto de estas universidades, yo sé que son magníficas, pero no tiene absolutamente nada de malo abrir tus horizontes y decir, mira, también existe esto. Ahora, yo he sido académico en ambos lugares, yo he sido académico en Estados Unidos y he sido académico en México. ¿Qué sientes ahí de diferencia? La diferencia es radical, pero no la palpamos. Si quisiéramos, México tiene de las mejores universidades del mundo en aspectos técnicos. La UNAM es fabulosa, el Politécnico es increíble, todas las demás universidades privadas son fabulosas, el TEC de Monterrey, la UDEM, DIM en la universidad y prácticamente las universidades de primer nivel en México son increíbles. Te vas a Estados Unidos y siempre te vas con la mentalidad de la universidad en Estados Unidos es mejor. Y no es cierto, y no es cierto, y se los digo abiertamente, no puede ser. ¿En qué cambia? Cambia mucho. En Estados Unidos la educación casi siempre va a un nivel inferior comparativamente, hablando con una de las mejores universidades en México. Vamos mucho más preparados. Entonces cuando llegas a Estados Unidos tu diferencia no es técnica, tu diferencia es de lenguaje, de cultura y de comunicación. Que es precisamente donde está la diferencia entre México y Estados Unidos en cuestión. Ni siquiera más estricto. Ni siquiera. Más disciplinado. Ni siquiera. Más organizado. Menos. Es menos organizado. En realidad tú llegas allá, puedes ser más organizada en el fondo, es menos estricta. Porque allá tú estás solo, tú decides lo que tienes que hacer. Y aquí te prescribes mucho lo que vas a estudiar. Allá te dejan la voluntad de decir, tú dime qué quieres hacer. De hecho las universidades en Estados Unidos, el 60% de la población entra como undecided o estudiante sin decisión. Entonces entran dos años a eso y luego se expanden a lo que ellos quieran estudiar. O sea, qué diferencia existe entre los dos sistemas. Y voy a generalizar. Yo respeto mucho la investigación que se hace en UNAM, por ejemplo. De primer nivel. Y respeto mucho la investigación que se hace en instituciones serias. La UDLA, el TEC de Monterrey, etc. La respeto mucho. Cuando yo me voy a Estados Unidos me doy cuenta que yo carezco de un factor fundamental. Que en academia debe y tiene que existir. Es una obligación. Y que en México no necesariamente existe el nivel que quisiéramos. No es que no exista. No está al nivel que quisiéramos. Entonces, en México, prácticamente en mi educación universitaria, no me obligaron a producir investigación. En Estados Unidos tú tienes que producir investigación. Tú o publicas o te mueres en Estados Unidos. Así se dice en Estados Unidos. Publish or perish. Y entonces lo que hacemos aquí en México es tener un título sin haber tenido la oportunidad de publicar tu conocimiento. Y entonces no creamos a la velocidad que necesitamos el conocimiento. Y nos convertimos en gentes que estamos duplicando el conocimiento que alguien sí creó. Esa es la diferencia básica. En el momento en que todas las universidades de México se pusiesen de acuerdo y el objetivo fuera entonces, vamos a crear este conocimiento, en ese momento va a haber un cambio impresionante dentro de la educación. Porque es fabulosa la educación mexicana. Sin lugar a dudas es fabulosa. Es increíble. Y a mí, uno de los puntos de vista que creo que le falta a México es tener mucha confianza, ser como más aventado y también difundir esta parte del conocimiento. Porque también el que la gente salga de allá está difundiendo parte de nuestra cultura. Definitivamente. Nuestro amorcito, porque somos re amorosotes aquí, ¿verdad? Completamente. Que llegaste ya papachón. Eso sí dijiste que extrañaba mi México, papachón. Claro que sí, claro. Así que, bueno, pues dénse una oportunidad de salir precisamente de su zona de confort. Ahora sí que pregunten a la gente que realmente sabe que asesórense con este tipo de gente que son fregonazos, la verdad. Por algo nos los tienen allá, porque no quieren que regrese, ¿verdad? Pero sí ya lo vamos a tener más cerquita aquí. Y vamos a estar en contacto en este día para que podamos tener y explicar todas sus dudas. Todos los datos vamos a estar hoy, ¿dónde? Vamos a estar hoy. Vamos a estar en el Club Irlandés de Raqueta, que es Paseo de la Herradura, número 309 a las 6 pm. Y les paso un teléfono de contacto. Súper. Por si no logran llegar, nos pueden hablar para cualquier duda que tengan y para reunirnos. Es el 55-34-55-98-97. Perfecto. Pues no se lo pierdan, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, un placer. La información la pueden encontrar también en Facebook, Morse Paul's Coaching, es el Facebook. Ajá. ¿Dónde te contactan? A través de Facebook me van a encontrar siempre, en Twitter es arroba Morsep, en todas las redes sociales prácticamente es Morsep College Coaching. Ahí nos pueden encontrar, fácilmente nos van a encontrar ahí, vamos a darle seguimiento a sus preguntas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cris, un placer, Sassu, gracias. Un placer, un placer y muchas gracias por el tiempo y gracias por darme la oportunidad de platicar con tu audiencia. Gracias, gracias Mariana por estar aquí con nosotros. Vamos a ir a un corte y regresamos con mucho, mucho más, muchas sorpresas, así que vamos a ir a un cortecito y regresamos en breve. Y a toda la gente. Gracias. Gracias.